Un hombre se accidentó la mañana de este lunes en la carretera Las Cejas cuando transportaba en una motocicleta un cilindro de gas en la parte trasera. Se trata de Manuel Sánchez Mena, residente en la calle Dubergés con 11, en este municipio de San Francisco de Macorís. Mena recibió posible fractura en la pierna izquierda en un momento que el cilindro de gas provocara que se accidentara en la referida vía. El lesionado fue trasladado en una ambulancia del cuerpo de los bomberos hacia el Hospital Público San Vicente de Paul. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.